Las pérdidas en el sector eléctrico se dividen en dos. Pérdidas técnicas que corresponden simplemente a la pérdida de energía que se da en los conductores, que se da en las líneas de transmisión, en los cables de distribución, y que obedece simplemente a condiciones físicas. Pero también hay unas pérdidas no técnicas que corresponden fundamentalmente al robo de la energía. En algunos circuitos, en algunas ciudades, en algunos mercados, hay personas que se conectan fraudulosamente a las líneas, bien sea a las líneas de distribución, a las líneas de transmisión, típicamente a las líneas de distribución en niveles de tensión bien bajos, y consumen una energía que no pagan. No solamente no pagan porque, digamos que no es que estemos hablando de una factura que les llegó y que decidieron no pagar, sino que como es un robo, es una energía que ni siquiera se ha facturado. ¡Gracias!